Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Far Cry 3 Blue Dragon, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a ver, en el ultimo video liberamos esta guarnición, que es así como se llaman aquí Y lo cierto es que no tengo muy claro a donde tengo que ir La verdad, porque, vamos a ver, vamos a echar un vistacillo con solo de datos Progreso, datos de investigación, vale Vale Mundo Vale, vale Vale, 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 vale Misiones 2 de 7, solo hay 7 misiones, en serio O sea, que este juego te lo pasas en media hora, si quieres, vamos Vale, esto ya lo vamos a pagar Vale, me ponía la misión ahí y no... Mira que en el Far Cry 3 normal, te repetían siempre la misión principal y aquí, pues ni puta idea Vale, pues vamos a ir a... Vale, jabalíes Por ahí un dragón de esos Si, de hecho me lo marca en el mapa Vale, no tengo ni... como digo, no tengo ni idea exactamente de a donde hay que ir Así que vamos a... no sé, vamos a... Vamos a coger estas cintas, ¿no? Vamos a ir a estas teles Y a ver que hay Además hay una tele y hay una cinta VHS también Ah, y las cintas VHS Muchos de vosotros no habréis visto ninguna... digo física, vamos Porque... vaya tela con las cintas VHS Hombre, sí Tampoco tienen tantos años Sí, en verdad sí, pero bueno Pero hace... yo qué sé Cuando de pequeños más de unos habrán puesto cintas VHS Seguramente A ver... creo que es la primera que cojo, ¿eh? En la última ruina, por así llamarlo Había... Vale Eh... Que... Que sí, vamos, que algunos... Que de pequeños sí os pondrían alguna Alguna cinta y tal Pero vamos, que no es algo muy... Madre mía, ¿eso qué es? Hostia, me ha visto ¡No! Llega la presa, vale, vale, vale Me ha visto Por si acaso Hay enemigos aquí, ¿no? Vale, ya está Ya no hay enemigos Bueno, sigue habiendo una ahí, ¿eh? A ver Está por fuera, ¿no? Por lo que se ve Ya está Muy fácil y todo Aquí queda otro, espérate Coñazo, ¿en serio? Que sea... Que sea de ráfaga ¿A ti no te puedo registrar o qué? Vale, aquí está la cinta VHS Ponía alquilar ¿O me lo parece a mí? ¿Esto? ¡No! Bueno, da igual, déjalo Vale, me ha dicho la presa Supongo que será ese signo de exclamación Que tenemos ahí La presa ¡Uh! Ah, vale, espérate Que no tengo daño Porque hay de aquí Bueno, digo supongo Pero que... A ver, puedo dar un salto Súper épico Señores, ya está No A tu casa Venga Venga, vamos a dejar de perder Ah, que queda uno aquí Y queda otro por ahí también Pero bueno Mi pregunta es Aparte de... De dónde tengo que ir exactamente Que si puedo... ¡Esta copón! Que si puedo... Si puedo matar a los... A los dragones, eso Supongo que sí Porque tienen a ver Tienen barra de vida Y esas cosas, ¿no? Y tal Bueno, pues vamos a ir Al signo de exclamación Y ahora veremos A ver ¿Eso qué es? ¡Oh! Un guepardo biónico ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Se quiere morir! Un tigre, ¿no? Más bien Un tigre es un tigre No pasa nada Debería haber usado Debería haber usado La escopeta de primeras La verdad Vale, vámonos Mucho mejor Vámonos Es que la verdad Después de haberme Desbloqueado Todos los campamentos De... De Far Cry 3 De haber conseguido Casi todas las cosas No me apetece Pararme con este juego La verdad No sé a vosotros Si queréis Sí Dar las mejoras De las armas Que supongo Que más adelante Serán muy necesarias Pero... La verdad No... No sé Es aquí No, aquí era... Vale Esta fue la primera Que... Que salvé Y a ver ¿Dónde estoy? Para empezar Vale, estoy en medio Eh... La presa Aquí no... Es que no me marca Aquí nada No sé, no... La verdad es que no me apetece La verdad Si este juego Tiene su de qué Pero... Básicamente Es más de lo mismo ¿Me entendéis? ¿No? Lo que quiero decir Es más de lo mismo Del tema de... Desbloquear cosas ¿Eso que son? Vale, pues nada ¿Qué es el win? ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué? Perdón, eh Yo los putos perros Ya está, ¿no? Antes digo Están por todos lados Aquí... Es que... Es que... ¡Madre mía! ¡Qué de gente! ¡Uf! Vale, por Dios Joder Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Que al final... Que aquí ya he estado yo Estuvo de nivel Venga, perfecto ¡Oh, qué pesado! Sigo sin... Saber usar Los... De estos de ráfaga ¿Qué me han dado En esta subida? La verdad es que Me gustaría saberlo Vale, ya Uno por aquí Munición de Fasertrón Que es el que estoy jugando Básicamente Quiero ver Por curiosidad Que me han dado El subida de nivel Del 2 al 5 Arquero Mejora la estabilidad Del arco Mientras... Vámonos Tigo, que no puedo Vale Que no puedo correr Y recargar la vez Vale Ahora Uh, no tengo balas, eh Vaya perdido ¡Ah! ¡Qué maravilloso soy! ¡Te quieres morir! ¡Qué maravilloso soy! 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 Y también lo mataré ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cachondo es de Rex! ¡Venga! Estoy cogiendo demasiadas cosas No espero que me sirvan de mucho Pues sí, es dinero Pero... ¿Ha visto esa granada? ¿Cómo ha volado y ha explotado En medio del vacío Y ha destruido A mis enemigos? ¿Soy lo más? Vale, voy a cambiar de arma Voy a poner La galería La galería Perdón La musiquilla me encanta No sé Es que estoy yendo Muy para allá, ¿eh? ¿No tiene nadie? Vale Y no puedo Parece que no pueda Ah, sí, sí puedo ¡Ah! Demuestra que la presa Le importa, sí La quiero Vale, no había... Vale Vale, vale Venga, un momentito ¿Ah? Señores Me ha matado Vale, da igual Espérate Vale, ya por lo menos Sé a dónde tengo que ir Vamos a hacerlo bien Vale, perfecto Eh, eh A ver qué tenemos por aquí ¿Balas de terror? ¿De terror? 4.000 ¿No tienes armas? Amigo Vale, pues Perfecto Venga, vamos a Volver a marcar la presa Por algún motivo Es que esto es lo malo ¿Veis? Conviene ir Por lo menos a A los sitios que nos cojan de camino Conviene desbloquear los campamentos Porque si no Se hace muy pesado Tardamos menos Casi diría que tardamos menos Y... Y eso No me había entendido perfectamente Eh, eh Eh, eh Míralo Buenas Encantado, eh Míralo, es que hay un montón Vale, aquí que hay Aparte de esto Una cinta Que está ahí Estoy a alquilar Muy bien Madre mía Están teniendo una fiesta Yo solo Sorprendente Venga Vamos a intentar Así o mejor Venga Huevo Me cano Me pone el Cobracón Hay alguno Hay uno por ahí No lo veo bien Juraría que está No lo veo Ahora, ahora Así se hace Me cago en la puta ¿Dónde está? ¿Veis que pierdo tiempo Haciendo esto? Va, ya he perdido Eso ha sido muy violento Ah, está coño Adiós al chichita Me encanta Vale, vamos a... Vale Vale, vamos a recuperar Vamos a intentar por lo menos Uno No se lo puedo matar No hay mucho más por aquí Lo que os dije A ese se le mata Lo bueno del Cobracón Aunque es el único rifle que tenemos De francotirador, digo Que... Que mata de un disparo A los enemigos Y eso siempre... Mierda Uno No pierdas la cabeza Que chistoso eres Tú ven para acá ¿Me ven? No, 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 no Ah, vale Que hay un francotirador ahí ¿Me ha visto? Contrato un nuevo objetivo Mata a los enemigos Sin problema Ah, ya por dios Vale, vale, va Chof, no Vale No sé por qué me han marcado ahora esto como objetivo Madre mía, como nada este, ¿no? Mucha alegría Ah, vale ¿Qué hace? Chaval Está bailando 800 Tira la cabeza, tío Vale Hipernetes también Vale Vamos a hacer las cosas Oye Por dios Así mejor Qué difícil de ver aquí al personal Porque como todo es rojizo Y los enemigos también Vaya por dios Pues es más complicado, la verdad Qué tenemos por ahí Estoy escuchando a los perros Como si estuvieran Hay uno ahí Ah, no, están dentro Están dentro de la estructura Vale ¿Has visto a otro? ¿Qué coño estoy escuchando? Por dios Con la música es que no me entero de nada Puedo bajar un poquito Que he subido el volumen del Del micrófono Pero, claro No vea No sé, todo eso Este donde esté Está arriba, ¿no? No, hola ¿Más arriba? Están por dentro, tío Y hace falta, de verdad Bueno, pues nada Voy a subir A ver si desde arriba Nada Están dentro Mira que estoy aquí Qué alegría esto, tío Por dios Por favor No tantas florituras Para cambiar de arma Tío Están dentro Bueno Me interesa sobre todo El 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 Esto de Qué coño que tengo Joder 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 Ah, vale Que están todos aquí ahora De repente Ahí duele Voy a curar Es que yo no veo nada Perdona que te diga No me puedo Perro Que no me podía mover Por un momento No No sé No los veo Es que yo qué sé Me lío un montón Con este sitio Vale, ¿qué queda? Quedan un montón Aquí hay muchos más enemigos Que Aquí dentro, ¿no? Deberían de estar Efectivamente ¿Te cago en? Ah, sí Te muera ya, coño ¿Ya está? Sí Vale, perfecto ¿Cuánto lleva? Al final Veinte minutos Y Bueno Por lo menos Vamos a liberar un campamento Estas cosas las deberíamos de hacer En Cinco minutos Cinco minutos por campamento Y los liberamos todos Campamentos Guarniciones Ya me entendéis Vale, aquí no hay nada No parece Vale Venga No sé Lo mismo Lo diré Lo mismo me planteo En liberar los campamentos Por mi cuenta Y ya Y ya vamos a ver La verdad No Ya empezamos, tío Ya que acabo de Liberar esto Un chaleco Mira que bien No, la tienda ¿Qué pasa, tío? Bueno, nada Ahí os quedéis Que lo paséis bien Voy a coger todo esto Oye Me puede el vicio ¿Qué vamos a hacer? Vale Y el perrete También Venga, ¿por qué no? Vale, la tienda está Ahí arriba Ahí Bueno Objetos consumibles Ah, vale Voy a comprar los mapas Y esta supongo Que hay que comprarla Siempre Porque no No hay otra forma De Eh Joder Mega tuneado El arco Espérate Ah, da igual Déjalo Creo que quería mirar Si Si dándole a Estamos al lado ya Hombre Tengo esto de camino No está de más cogerlo La verdad Me lo han marcado ¿Por qué no me lo marcas, cabrón? ¿Esto qué es? ¿Esto es un aladelta? ¿También hay aladeltas aquí? Ah, bueno Que Eh, eh Eso que Nada Que Iba a decir algo Se me va el coco Con este juego La verdad ¡Salta! Juraría que va más rápido saltando Como es incansable Este tío Ya está Eh Quiero mi tele Aquí Ojalá no tenga que coleccionar Ninguna puta pluma Vale Eso supongo que muchos pillaron la referencia Yo la pillo de casualidad Porque es del Assassin's Creed 2 Que era uno de los coleccionables que había Que era un puñetero coñazo Las plumas para el hermano Creo que era, ¿no? Hermano de Ezio Puede ser Y bueno Como es de la misma Como es de la misma Distribuidora Pues han hecho el guiño De Ubisoft Vale Para que no Haya pillado Esa Simple referencia Vale Ya estamos ahí A ver Un ala Pues sí que es un ala delta Oiga No Vamos a decir Igual No puedo morir Esta vez no me Espérate que esta vez no me pasa como antes Así me gusta Aquí por lo menos te compensa matarte a un bicho Aparte de para salvarte la vida Como te dan un poquito de experiencia O CP Que no sé que significa Vale Llega la presa ¿Hay gente por aquí? O Por el CobraCon No hay gente por aquí Estoy en la presa Es enorme Cada instalación tiene sus generadores Pero sin la presa Solo uno podrá mantener sus instalaciones a toda potencia Eso está muy bien Entonces vamos a dejarle impotente Vale Tengo las coordenadas de C4000 Suficiente para volar la presa Vaciará el embalse y utilizará el sistema de refrigeración del reactor Objetivo Obtener el C4000 Vale Ok Pero es por aquí O tengo que Pues parece que sí Puedo usar Ah Perfecto Ah Quería que se hubiera No No Quería que la manía Oye por Dios No hay gente tío Quería haber enlazado el Un salto con otro Vale ¿De dónde? Justo aquí Claro ¿De dónde esconder el C4000? En una cueva Doctora Estoy listo para la función Igual que cuando salvaste a mi equipo en Quebec Haciendo que casi volase los reactores nucleares de la hidroplanta Recuerdo casi nada anterior a lo que me pasó Como jugaba de niño Mis padres Asuntos mil No Lo siento Buena suerte Rex Contamos con que nos vuelvas a salvar Oh Examen completo Objetivo Llegar a la presa Y colocar C4000 En fallas estructurales No, no, no Ven Detectos a huesos cibernéticos ¿Qué? Los roboperros pueden olerte Aunque estés oculto Ya, ya A ver ¿Dónde? Usa los dados para alejar a los roboperros de tu posición Hijo de puta ¿Otra vez? Lo subimos de nivel Vale ¿Dónde coño está el roboperro? Eh, eh Joder, joder Eh, eh No ¿Pero en serio? Vale, ya está Ahora sí que me tengo que curar Oh, 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 oh Cúrate, cúrate, cúrate otra vez Me he gastado todas las de esto en un momentito Me encanta Joder Ah ¿Qué haces? Me quedo en tu padre Madre mía, que salto a mi tío Tío, eh Ya está, eh Tío ¿Dónde puñetas está el roboperro? Ya venga, anda Me ponen de los nervios ¿Qué pasa, puto perro? Vale Me voy a cargar los otros A ver si los veo ahora Ahí tengo uno, aquí No puedo, está muy lejos Para Eh, eh No ha servido de nada eso Pero ha molado un montón No ¿Qué coñazo, no? Nada, ya me he quedado sin curas Eh, cabrón Espérate Me voy a curar otra vez Ah, sí me gusta Vale Eh Ay, Dios Joder Qué malo soy Yo es que A mí Los términos medios Nunca me han convencido O O corto alcance O largo alcance Vaya Vaya por Dios Mira la mierda Me deberían de haber dejado ejecutarle Pero bueno Espérate No Tío, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada, me muero Me encanta esa Esa animación Ahora que lo tengo marcado ¿Cómo? Joder Va, a ver Solo quedas tú, ¿no? Ah, no, espera Que hay más Venga Venga Eres mío Ahora, copón Que hay uno He visto un Otro láser Ah, vale No te preocupes Ahora estoy contigo ¿Qué? Eso sí que es Te hermano En fin Eh A ver si hay algo aquí Porque Estoy un poquillo en la mierda El curando Y ya Más gente Por Dios Míralo Me voy Vale Vamos a hacer la misión Es que me distraigo un montón Soy un romántico Completado parcialmente Vea la próxima falla estructural Por si acaso No hay más, ¿no? De momento ¿Para qué digo nada? El puto perro En serio En serio, perro ¿Esto va por ti, Spider? Objetivo completado parcialmente Vea la próxima falla estructural Tengo 1.200 Vaya, por Dios Qué alegría Ojalá todos fueran así Vale, no es por aquí Espera, hay que subir Alguna sugerencia De por dónde se sube Por ahí, ¿no? No, 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 no Venga Vamos a ver Nada Salta Ay, Dios Rex Vale No tengo ni idea De cómo subir Por aquí Hombre A menos que las tirolinas Se puedan usar al revés Que yo qué sé Oye Lo mismo Lo intento Coño Si tiene servomotores Y mierda Por el estilo Me parece que tendría Que haber empezado Por aquí Y luego Sí Hombre Hay una mecánica De este Del otro juego Que todavía no he visto Son las lianas Sabéis Que lo mismo Hay alguna especie De lianas Por así llamarlo Para 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 escalar En grandes alturas ¿Sabéis? A ver En serio En serio Pero de momento No tengo ni puñetar idea De cómo subir ahí A menos que suba Andando Es lo que me parece Que va a tocar ¿Verdad? Verdad Verdad Ya está Ya está hecho Buena ¿Por aquí? ¿Por aquí? No 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 hay nadie Es raro Me lo he descargado Todo Detecto unidades pesadas De lanzallamas Y sus visibles depósitos Y sus visibles depósitos Guiño guiño Codo codo Mierda de mono ¿Por qué? Eh Lanzallamas ¿No puedo usarlo? Vale Ya empezamos otra vez Vale Vale Vanga 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 he dicho Venga pues vanga ¿Por qué no? Hagamos de tripas corazón Bueno Aquí Es aquí ¿no? O hay que subir más O sea Ah sí 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 Es aquí Vanga aquí cariño ¿Quién es o qué? No Bueno pues voy yo Bueno No voy Pero tú me has entendido Perfectamente No ¿Qué hace? No lo esperaba esto de ti Esto era lo que necesitaba Vale Ya está Venga vamos a hacer esta misión De una puñetera vez Que por cierto Estoy Justillo de munición Vale 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 Muchas gracias cariño Vale Es por aquí ¿verdad? No me digas más Espero que el nuevo C4000 Sea tan bueno Como el C400 ¿Por qué? ¿Y ahora qué? ¿Y entonces busca Algunos de los ingenieros De la presa ¿Qué hayas civiles Ahí dentro? ¿Qué hayas civiles? Sé exactamente ¿Quién puede ayudarte A proteger la presa? Búscalo a través De tu localizador personal Objetivo Encuentra el ingeniero Dentro de la presa Me prefiero Nada Otra vez para adentro Estoy sin balas Me vendrían bien Unas balillas de estas ¿Y dinero? No sé yo Como si me va a hacer Mucha más falta La mira láser Que le he comprado El de esto Lo diré Antes lo digo Maravilladito Digo que la mira láser Que le he comprado A la pistola Costaba 1200 O sea que Es muy probable Que los componentes En serio Me demueras ya Coño Madre mía Lo de tiempo Que estoy perdiendo Y nada más que Un campamento O sea que Este juego tiene pinta Que se puede hacer fácil Pero Rápidamente Pero es que estoy perdiendo Mucho el tiempo Lo sé No me odiéis A ver Vamos a ver Este es el lanzallamas ¿No? Ah no Es una ¡Uh! Ay A ver A ver ¿Qué coño? Espérate No puedo usar No, no Ahora, vale Cobra con Galaria Venga, vámonos Una Gatwin ¿Por qué no? Recuerda Lanza un cibercorazón Al enemigo Para que los dragones Cercanos lo ataquen ¿En serio? Prefiero el modo clásico Oiga Venga Venga, ya me estaba curando Ah Vale ¿La noche picante? ¿Y yo que me la voy a perder? Espérate Que se puede ir por aquí ¿Qué ha sido eso? Vale Voy a usar el método alternativo ¿Vale? Recuerda Lanza un cibercorazón Al enemigo Para que los dragones Cercanos Lo ataquen El pectoral mayor Ya, ya, ya Espera Ah, amigo Está por allí ¿Qué coño? Joder Claro Viene, eh Viene Sí, pero después Voy El siguiente soy yo ¿Sabéis, no? Ahí está Yo intento matarlo ¿Qué coño? Aprovechamos la oportunidad Pero que tienes un dragón ahí ¿Por qué vas a por mí? Joder Y te mueve Qué manía de moverse esta gente Venga, ya A tu casa A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver esto Los molotoks No Vale ¿Le hago algo al dragón? No 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 Ganador por una cabeza Ah Ya dormiré Cuando todos estén muertos Madre mía Eso ha dolido, eh Reconozco que eso ha dolido un montón No me carga el dragón ¿Qué coño? A tu casa Ah 5.000 por cargarte un dragón Me voy a cargar a todos Me encanta ¿Quién es? Ah, vale Ya Vale Dragón sangriento Emocionas, eh Eres solo, eh Ah, ya está, ¿no? Ah, sí me gusta Si reventáis, mucho mejor Joder Por Dios, qué pesado Venga ya ¿De dónde sale tanta gente? Cállate 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 Tengo una más rara de salud más Que tenga Uff Aquí hay otro Madre mía Qué caos Muere Morir, morir No Este juego Es un poco Más caótico Que el otro, eh Vale Y ni siquiera Es por aquí Por donde tengo que ir Eh, eh Qué coño ¿Por qué me? Joder, qué malo soy En serio Con los cabezones Que tienen, eh Mira que son cabezones, eh Pues yo Ala Así Venga, voy a ir para adentro Voy a pasar del helicóptero Venga Menos mal que en este juego No hay ningún trofeo de Avanza sin ser Pásate el juego sin ser visto Porque sería un poco Cállate Que digo que sería un poco Complic Cállate Venga, ya ¿Qué pasa? Hombre de Dios Gracias Menos mal Hombre, claro Claro Venga No me digas Se acabó la fiesta Para Slow ¿Qué? Objetivo Proteger al ingeniero Buf Esto me va a doler, eh 708 Pero donde va el loco ¿Puedo? Espérate No creo que pueda comprarle nada a esta, ¿no? Terror 4000 Sin accesorios, vale No tiene accesorios Es tal cual O sea, de momento va bien Tío Tranquilo Relájate Doctor Que no me dejas ni coger las cosas Yo voy a esperar aquí Ah, vale Gracias Mejor A ver Hola No veo nadie, eh Pero es aquí ¿En serio? ¡Uf! Vale Por todos lados Vale Pues nada Hasta no Uf Le he dado No sé cómo Pero le he dado Joder Vale Va, 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 va Madre mía Tardo la vida En matar aquí al personal, eh Te has vendado de verdad En serio Vale, hasta mil a la cabeza Cada uno de estos No puedo atacar al de arriba Vengo a registrar los cuerpos, eh Que las balas no vea, eh Cómo caen Sobre todo con un arma de estas Procura también Encantado, eh Ahí viene el otro Viene, 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 viene ¿A dónde? Vale, no, hasta arriba No te quiero registrar al gran Al grande por lo menos Este tiene que tener Mucho amor No, tampoco Madre mía La que tengo forma aquí abajo, ¿no? Espérate, eh Voy a poner las bocas aquí Vale, pues ya está A ver Vamos a subir Que creo que es por aquí, ¿no? Por lo menos Ah, no Ah, sí ¿Dónde está? Ah, vale Ya está Está saltado, eh Claro ¿Ya no te interesa proteger a los hombres bajo tu mando? ¿Para qué? El más fuerte puede sobrevivir Lo supe durante la guerra Nos faltó valor Para llegar hasta el final Volvimos Canadá Un germo radiactivo Nos quedamos cortos Ah, pero pronto Vais a ver bastantes cambios Eso puedo prometerlo Si le disparo yo aquí al doctor Oh, perfecto Gracias, hombre Vale, vamos Limpieza de biotoxinas mutagénicas En el subnivel 3 Limpieza en el subnivel 3 Vale ¡Joder! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Alguien ha tirado algo Y me ha salvado al culo La verdad Ah, que estoy con los cócteles Moloto otra vez Mejor aquí No, a este no lo puedo No, 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 no Me quedan con tu padre Vale, vale Vale, vale, vale Me muero, me muero Me muero Vale Esto para mí Esto para mí Eh, las balas están muy caras Oiga Los pibes corazones Ya ves tú Venga A uno por lo menos Le tengo que saltar en el poco, ¿no? No sé si a dos Pero a uno por lo menos Están justo debajo mía, ¿verdad? Vale Ah, sí, me gusta Buenas ¿Qué pasa, amigo? Vale Hombre, qué haces Que es que si no se acaba el juego, ¿sabes? Sí Ah, le toca recargar No está nada No está nada ¿Eh? ¿Eh? Estás asustado Porque no te di un motivo Para matar Solo te di una excusa Ah Ok, muy profundo Vale, que queda doctor Madre mía, otra vez Ya está Ese es el puente Al núcleo expuesto Del reactor Ok Obtener explosivo ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué? Vale, esto Vale, va, va Ya veo, ya veo Mierda Venga Dame esto Dame todo esto ¡Oh! ¿Qué más suena esto? Recuerda Hay ciber tiburones Ahí abajo Ok Apaga los interruptores De desvío Para ser conductor De primera Acelera Acelera Y abrir los seguros De desvío Desactivado Busca el próximo Y gana un gallifante Ahí está Ahí están los divertidos La vaca desvía Del desvío Más tío Me van a comer Y lo sé Pero me ríe un montón Objetivo completado Vuelve con el ingeniero Cógele la manita Y dale besito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡No tengo que financiar el sistema! ¡Exponer el núcleo del reactor! ¡Atención! ¡Hay un gallifante! ¡Aquí no se entra! ¡Se sale! ¡Abriré los escudos del reactor! ¡No, no dejes que me maten! Vale, vale, vale Vamos a abrir por ahí un montón, ¿verdad? Proteja al ingeniero ¡Oh! Ya os he visto Tío, espérate Me pasa No sé qué me está pasando con todos los juegos últimamente Pero se me desvía un montón Y la sensibilidad más baja no puede estar Voy a cambiar de arma porque ¡Eh, eh, eh! Joder Al ingeniero Ni se os acerquéis, ¿eh? Buenas Coño, no sé quién es Coño Hostia, este te lo formo, ¿eh? ¡Uf! Me lo he cargado Esto lo tengo que registrar Tampoco da mucho, ¿eh? ¡Oh! Que viene ¡Eh, eh, eh, eh! Me muera A ver, señores Ya voy No, los ciberciburones Me comen, me comen Ah, vale, están ahí Han quedado parados Claro, muy lógico Ya está, así se arregla todo Benji Benji Como sea, el Benji que estoy pensando Ah, no, Benji era este Ok Claro A mí me encanta Me encantaba Vale ¿Qué es esta mierda? La siguiente misión Vale, pues ha sido más larga de lo que esperaba Más largo de lo que esperaba este vídeo Pero ha valido la pena Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos, muchas gracias Y nos vemos en el próximo Sí Gracias.